Bueno, nosotros a consecuencia de la crisis que estamos sufriendo desde Sanitaria, por supuesto, ponemos a disposición, como siempre, todo lo que es seguridad, coordinado con las diferentes áreas municipales, ya se me tránsito, sanidad por la toma de temperatura, todas las áreas respectivas, ¿no? Y donde tenemos las inquietudes, también trabajamos con la gente del Corralón, con Desarrollo Social, diferentes movimientos permanentemente. Esto se hace durante el día, durante la tarde, durante la noche. Y de esa forma estamos haciendo un control. Un control que hace hacia la crisis sanitaria que estamos, que es el coronavirus, y a su vez también la prevención. Tratamos de realmente trabajar en eso. Se hace todo un trabajo diario, con el máximo de personal, con el apoyo de las diferentes fuerzas, también federales, ya me hace prefectura, a veces viene gendarmería, policía federal, diferentes áreas que estamos permanentemente trabajando en forma mancomunada. De noche se está haciendo un trabajo bastante específico con los organismos descentralizados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del jefe de la estación, juntamente con su personal. Descentralizados hablábamos de infantería, caballería y GAP. Seguimos con los controles de tránsito junto con la Policía y Protección Ciudadana, pidiendo documentación, permiso de circulación. Bueno, desde la parte de tránsito se solicita lo que sea cédula verde, licencia de conducir, seguro, BTV, todo lo que corresponde para una segura circulación. Hasta el momento, desde que comenzó la cuarentena, hemos secuestrado alrededor de 90 vehículos por falta de documentación, o sea, por infracciones de tránsito, lo que ha sido por violación de cuarentena, bueno, eso se ha encargado la Policía. Se han extendido los vencimientos de la licencia a partir del 15 de febrero hasta el 15 de junio, todo tiene una prórroga por el momento de 90 días. Por lo tanto, aquellos vecinos que si les hayan vencido las licencias en marzo, abril, tienen 90 días de corrido para circular con la misma.